El Rey de Gloria se rebajó a tomar la humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que lo rodeó en la tierra. Su gloria fue velada para que la majestad de su forma exterior no fuese objeto de atracción. Reulló toda ostentación externa. Las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana jamás pueden salvar a una sola alma de la muerte. Jesús se propuso que ninguna atracción de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer a quienes lo siguiesen.